listo, bien chicos, ahora si continuamos como pueden observar en el campus, ya habilitamos la práctica número 16 y la número 17, profesor yo lo tengo abierto y no aparece eso, actualiza, como lo van a actualizar seleccionen aquí en el link y denle un enter, nada más, para que así automáticamente se actualice la página, recuerden, o si van a ingresar recién usuario y contraseña DNI, está bien, entonces vamos a abrir la práctica número 16, he puesto ahí, he activado la número 16 y he colgado la práctica número 17, bien, vamos a hacer la número 16, o sea, estamos grabando, si todo bien no, esta es la 17 ya, listo, que vamos a hacer en la 17, profesor vamos a hacer lo siguiente voy a cerrar esto, ya lo tienen descargado ¿no? ahora si bien, primero vamos a ver lo que son operadores de Excel de esta forma ya va a quedar grabado todos los operadores de Excel que vamos a usar y que hemos estado viendo que ya hemos visto, ¿no? para que puedan tener grabado todas las fórmulas y también el orden de las operaciones, que es como nosotros hicimos en matemática básica aquí está, operadores aritméticos según más resta, multiplicación, división, porcentaje y exponente, en ese orden, ¿está bien? bien, profesor, ¿qué vamos a hacer aquí? aquí de manera, como manera de planas te estoy diciendo qué es lo que tienes que hacer por ejemplo acá y voy a poner lo siguiente voy a agrandar un poquito a ver ponemos esa es la práctica 16, ¿no? sí, sí señorita, la número 16 estamos en operadores ahí como pueden observarles he puesto un comentario con la fórmula que van a usar para poder desarrollar esto ¿cómo es eso, profesor? así igual y ponemos por ejemplo ya la celda donde dice 450 que viene a ser la celda F55 a ver, vamos a ver acá F47, perdón F47 la que está arriba al comentario ponemos mayor o igual a la celda G47 ¿qué significa eso? ahorita vas a ver lo que va a salir y hacemos el mismo signo que tenemos acá el mayor o igual ¿qué nos apareció, profesor? yo lo estoy agrandando por eso me aparece así un poquito más lo voy a agrandar ya me sale verdadero ¿por qué? porque es mayor o igual me dejo entender miren, es la opción nosotros estamos aprendiendo acá disculpen lo voy a bajar ya, listo acá me sale falso por eso ¿por qué? porque no cumple la condición que yo les estoy dando ahorita estamos aprendiendo a hacerlo solo con celdas pero después vamos a hacerlo con fórmulas o sea que en vez de celdas ya hay a fórmulas ¿ok? fórmulas que con los códigos que estamos haciendo códigos SAC y todo eso la fórmula que estamos aprendiendo así lo vamos a hacer primero estamos haciendo con celdas nada más con celdas después va a ser con datos más grandes ¿ok? por eso estoy empezando así poco a poco paso a paso en el siguiente también como pueden observar acá ¿qué pasaría acá profesor? aquí me va a salir el primero que es falso verdadero ¿qué va a salir profesor? vamos a hacer la fórmula igual ponemos la celda F63 menor igual mayor y seleccionamos valor 2 recuerden al 60 al 61 al 62 al 63 al 64 para que te aparezca el signo mayor menor o igual ¿ok? verdadero ¿ves? salió verdadero ¿por qué salió verdadero? no son iguales mira cuando pongo acá ¿ves? falso porque son iguales ¿te das cuenta? 100 100 falso si acá pongo 390 390 va a ser falso ¿te das cuenta? ¿por qué? porque son iguales mejor entender tiene que ser mayor o menor da igual no hay problema en eso entonces profesor por ejemplo acá nosotros ¿se acuerdan que aprendimos a poner igual potencia si no te aparece esto? ¿no? entonces ¿qué voy a hacer profesor? si me sale eso si no te aparece así como aparece ¿no? a ver igual vamos a agrandar acá un poquito para que puedan observar igual selecciono hacer la vez 64 a ver ya al 94 para que aparezca si no le sale a ver voy a ir acá si no le sale con chip y el signo que está acá el potencial es con AL si no sale con chip o esta tecla o con este chip y esta tecla tiene que salir con AL 94 si aún así no sale profe yo no tengo acá numeración pero arriba si tienes AL y presionas 94 ¿si? si no te preocupes si no sale yo les enseñé ¿se acuerdan? igual potencia ¿recuerdan? igual potencia ahora paréntesis si en caso tienen ese problema el número y el valor ¿cierto? punto y coma ¿qué potencia lo estoy elevando? aquí está la celda que viene a ser C64 ¿está bien? ¿si? así que no pueden fallar chicos ahí está todo si en caso no aparece con AL 94 lo hacen de esta forma ¿si? ¿cómo es AL 94? si igual valor AL 94 y selecciono la celda C64 en este caso como yo le he agrandado sale igual ¿ven? con la función potencia o también haciendo con AL 94 ¿está bien? si profe chévere claro siempre hay distintos idiomas de teclado si en caso no aparece ya saben cómo solucionar el problema ¿sí? en el caso de potencia ¿sí? ¿cuál era la forma? ahí está la función potencia acá está a ver acá está ahí está esta es la forma igual potencia ahí está mira cópiala abro paréntesis selecciono el valor que es B64 ¿no? y después el valor al cual el potencial lo estoy elevando o sea 3 elevado a la potencia número 2 por ejemplo ¿no? 3 por 3 sale 9 el primero ahí está señorita hicimos eso para ti no te preocupes todas las funciones están ahí chicos no se pueden equivocar en las prácticas pasadas y todo aquí función de texto ¿qué vamos a hacer aquí? unir o concatenar ¿qué es eso profesor? es lo siguiente vamos a hacer lo siguiente ¿qué es unir o concatenar? vamos allá voy a poner por ejemplo tengo 3 datas distintas en distintas celdas supongamos ¿no? acá he puesto apellidos materno materno y por ejemplo quiero juntar el apellido materno y paterno o sea todo el nombre completo en una celda porque acá me la han puesto dividido ¿cómo puedo hacer? en este caso quiero su código con el nombre al cual este pertenece ¿no? al cual pertenece a la carrera quiero unir sistemas 255A ¿cómo hago eso? fácil ponemos igual igual selecciono sistemas pongo chip 6 ¿cuál chip 6? este de acá perdón está nublado acá chip miren esta tecla chip la tecla chip y el número 6 que está acá chip 6 chip 6 otra vez esta tecla miren chicos la tecla chip que es esta que está aquí que estoy ahorita pintando con 6 chip 6 ¿listo? y selecciono el código después le pongo chip 6 pongo la categoría ¿si profesor? chip 6 ajá selecciono sistema la CLAB 80 chip 6 C80 chip 6 nos dice la categoría ¿está bien? listo profe agarramos y le damos enter ¿está bien? ya está a ver voy a terminar de copiar profesor un ratito ya listo ya está sistema 155A ven despliego y ya me apareció todo ¿se dan cuenta? si profe ya salió ven esto ¿por qué nos está enseñando con chip 6? porque con esto vamos a unir fórmulas el chip 6 va a servir para unir fórmulas ¿ok? cuando hagamos la práctica la que sigue la número 17 se van a dar cuenta a qué me refiero ¿está bien? ¿sí? ya profe listo no hay problema no la 17 no creo que es en la 18 si en la 18 es bien ahora profesor yo he visto que hacen con concatenar concatenar lo puede hacer así miren igual concatenar ¿ves? une varios elementos de texto en uno solo igual concatenar abro paréntesis selecciono esto B80 D80 me sale valor ¿por qué profesor? tienes que hacerlo celda por celda entonces mejor ¿por qué no nos enseñó así? porque yo quería que hagan el chip 6 ¿el chip 6 por qué? para unir celdas mira ahorita voy a explicar uno acá acá pongo por ejemplo sistemas pongo punto y coma o coma como esté configurado me dice texto 1 texto 2 texto 3 miren acá texto 1 texto 2 y texto 3 y ya está cierro y ahí está ¿ven? sistema lo mismo que fórmula que he hecho acá pero con otro tipo de fórmula igual concatenar B80 C80 D80 profe salió igual por eso les estoy enseñando la forma con concatenar ¿no? y el otro con chip 6 para mí más fácil es chip 6 y también me hace aprender mucho más rápido para unir fórmulas ¿puedo unir una en una sola celda 2, 3 fórmulas? claro que sí cuando lo hagamos se van a dar cuenta ¿sí? listo ahí tenemos ya está ahora sí en la siguiente ¿qué vamos a hacer profesor? vamos a hacer prioridad esto de aquí es solamente para que ustedes lo tengan ¿ven? está en orden es como para que no estén así abriendo el manual aliviendo yo acá les estoy dando algunos conceptos y las indicaciones que tienen que saber o sea que para que lo chequen ¿no? mejor entender ¿sí? entonces esto es como una nota o sea nota para que te guíes aquí en el ejercicio 1 ¿qué voy a hacer aquí? eso sí va a estar como práctica ¿no? precio unitario por cantidad te estoy diciendo ¿qué hacer? ¿sí? es una practiquita que ustedes ya lo van a hacer como práctica calificada precio unitario por cantidad ¿qué cosa es precio unitario? precio unitario por cantidad te estoy diciendo ¿qué es lo que vas a hacer? ¿sí? suma de montos selecciona los montos le da suma aquí IGB igual a monto total ajá IGB por el monto total el IGB está 19% por el monto total profesor el IGB 18% yo le he puesto 19 por por este porque es práctica ¿sí? así que no se preocupe ¿ok? profesor ¿tengo que hacerlo ahorita? no, no, no tranquilo después le voy a dar tiempo no se preocupen está todo bien indicado para que puedan resolver esta partecita ¿sí? en el ejercicio 2 también te estoy diciendo para que ya quede claro que monto cantidad por el porcentaje vas a poner acá 1500 por asterisco y ahí está la fórmula 18% aquí 6% o al revés ¿no? el orden de los comandos no altera el producto puedes poner igual el sueldo por el 6% o el 6% por el sueldo digitas el 6% ¿está bien? no selecciones porque este es comentario y el sueldo neto sería sueldo más bonificación menos descuento sueldo bonificación menos descuento ahí está todo bien explicadito te está diciendo qué hacer ¿sí? ahora nos vamos acá al ejercicio número 3 estoy explicando bonito voy a hacer acá concatenar es lo que acabamos de aprender hace un momento pero yo voy a hacer a ver acá 1 o 2 voy a hacer este ¿ya? presten atención no, voy a hacer voy a empezar el primero y el último para que quede el intermedio nomás ¿ya? a ver acá dice unir datos código apellido edad categoría de la siguiente forma así entonces ¿cómo puedo hacer para hacer ese dibujito profe? fácil ponemos igual seleccionamos aquí donde dice código chip 6 chip 6 apellido chip 6 edad chip 6 abro comillas abro comillas abro comillas abro comillas pongo el guión cierro chip 6 cierro comillas chip 6 y seleccionamos la categoría ya está automáticamente queda ahí a ver ¿cómo lo hizo profesor? he unido con chip 6 y también al unir el chip 6 acá le he puesto dos guiones y el sino mayor o menor o también puedo hacer puedo colocar lo que yo quise por ejemplo puedo colocar acá donde dice hola por ejemplo hola dentro de la comilla va a estar hola me dejo atender miren ¿ves? hola todos van a estar separados ¿ven? pero en este caso yo no quiero poner barra espaciadora profe yo lo que voy a poner es la flechita entre comillas ponemos la flechita ¿no? el guión en sino mayor o menor a ver chicos ahí está entonces ya aprendimos que podemos poner una barra espaciadora dentro de una comilla ¿no? para que se vea el texto así de esa forma ¿listo? bien ahora le hago un enter a ver copian por favor ya está listo ahora aquí lo hacen esto si lo hacen de práctica este de acá con el que ya te he enseñado solamente que no le pones la flecha y yo voy a hacer uno acá este está más complicado supuestamente porque dice Lima coma 28 de junio 2008 vamos prestemos atención mira acá a ver a ver ya está ¿qué es lo que tengo que unir? tengo que unir lo que hice ahí Lima 28 de junio 2008 ¿cómo voy a hacer la persona? fácil ponemos igual ya sabes vamos acostumbrándonos con el chip 6 ¿ya? seleccionamos Lima chip 6 mira Lima chip 6 ¿y qué más pasa por eso? hay una coma abro comillas coma barra espaciadora cierro comillas ¿ok? ¿por qué profesor? porque aquí mira le puse entre comillas una coma y una barra espaciadora Lima coma barra espaciadora y son 28 y son 28 ¿cierto? ah ya entiendo claro chip 6 28 listo ahora D tiene que estar separado chip 6 abro comillas barra espaciadora barra espaciadora porque no dice D pues tengo que digitar D ¿ven? barra espaciadora cierro comillas ¿sí? y ahora le pongo chip 6 chip 6 ¿y qué selecciona profesor? seleccionamos junio ¿cierto? ajá chip 6 chip 6 para unir es cadena unimos abro comillas barra espaciadora D barra espaciadora cierro comillas chip 6 para unir D el 2008 ahí está ¿cómo cómo profe? ahí está ahí está ¿por qué juega más así profe? porque quiero que me aprendan bien y tomen atención en esta parte porque voy a combinar fórmulas chicos vamos a combinar fórmulas con esto vamos a como que dice unir ¿ok? vamos a aprender a unir serlas con fórmulas por eso yo necesito que ahorita aprendan solamente la información de texto que está acá ¿no? ¿no? o texto o numérico o rango de texto numérico pero después vamos a aprender aquí donde dice Lima va a haber una fórmula ¿ok? vamos a arrastrar y vamos a unir mejor vamos a cuando lleguemos a ese ejemplo van a darse cuenta por qué les estoy enseñando esta parte ¿a todo les salió? ¿esta parte ya lo tienen? ¿lo tienen claro? bueno voy a imaginar que sí ya lo tenemos y ahora despliego 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 ya ya está Lima 28 de junio del 2008 Arequipa 14 de mayo del 2007 ¿ves? ya está todo ¿ves? ya está todo ¿sí? entonces voy a hacer eso también para que quede clarito como recién lo estamos viendo esto concatenar o unir este vamos acá voy a hacerlo también ponemos igual selecciono el código chip 6 expresión acá hay guiones abro comillas 1,2,3 guiones cierro comillas chip 6 selecciono vasquez el apellido chip 6 abro comillas abro comillas barra espaciadora cierro comillas presiono chip 6 y selecciono el apellido para hacerlo listo profe ahora cierro chip 6 abro comillas ¿por qué? porque está separado de Juan ¿no? pero hay una coma coma barra espaciadora cierro comillas chip 6 y selecciono Juan ya está así de fácil así de fácil ahí está la fórmula chicos pueden observarla ahí la coma la he puesto pegado con chip 6 y la barra espaciadora después porque está separado ¿no? palomino de Juan ¿todo bien? ¿salió? ¿está bien? listo ya lo tenemos ahí a ver unos segundos más para que puedan copiar la fórmula hay una consulta porque coloca entre comillas tres rayitas ah ya por lo que está el ejemplo mira aquí me dice que tiene que aparecer así x001 con tres guiones ajá para que copie el patrón ahí en vez de rayitas puedo ponerle lo que yo desee puedo ponerle una flecha así como hace en su momento así ¿ves? nada más es eso es como quien dice para que sepas que orden darle ¿me dejo entender? hola sí ahí es chévere sí ya no te preocupes ahora sí le damos enter ya listo y ahora desplegamos y todos ¿no? no solamente va a que para mí no juegan sino ahí está de esta forma unimos datos chicos de esta forma unimos datos no se olviden ya está ahora sí entonces había dejado solamente para que resuelvan la parte del ejercicio 1 ejercicio 2 y operadores de Excel que está con todas las fórmulas arriba o sea está recontra mascadito solamente yo resuelto lo que bueno de concatinar unir que vamos a verlo también más adelante ¿sí? bien entonces esto de aquí después le voy a decir terminando la clase le voy a decir cuándo lo van cuándo lo van a entregar y eso así que no se preocupen pero quiero que abran la número 17 quiero que ya vean la número 17 para hacer como una introducción en ese tiempito que nos queda y la otra clase también lo vuelvo a repetir ¿está bien? ¿sí? vamos a la número 17 graben esto que han hecho yo no lo guardo porque este ya lo hizo bien la número 17 está en el campus chicos pueden visualizarlo si no lo ven actualicen la página si alguna pregunta alguien me quiso preguntar ¿todo bien? bueno todo bien sí dime no es que no me salía la fórmula pero ya me salió ya listo no te preocupes ya no te preocupes cualquier consulta chicos no se preocupen yo paro todo ¿ya? bien mientras van abriendo los demás miren lo que vamos a hacer en la número 17 vamos a por ejemplo tenemos códigos tenemos los nombres de las personas ¿no? vamos a sacar una remuneración básica una planilla bonificación por hijo todo todo una planilla de sueldos y aquí voy a presionar un botón y me va a aparecer toda la información del cuadro que está arriba exacto ¿sí? vamos a trabajar primero vamos a hacer este primero de acá donde dice bonificación y descuento aquí tengo mis bases de datos a ver todos abran por favor la práctica número 17 a ver acá listo tenemos lo siguiente bonificación y descuento aquí me está ofreciendo voy a arreglar un poquito aquí me está ofreciendo una bonificación si es de obrero 50 soles si es otro cargo o sea o si es otro cargo no va a tener ninguna bonificación ¿sí? aquí me está diciendo que el descuento del 10% va a ser para los que son técnicos para los que son otro cargo no va a haber descuento me dejo entender ahí entiendo solo para obreros 50 soles y para los que son técnicos 10% de descuento del suelo listo bonificación pongo acá igual vamos todos chicos sí porque la función sí es una función lógica ¿listo? si cumple la condición será tanto si no será tanto a ver acá igual sí voy a poner la mayúscula puede ser mayúscula o minúscula sí solamente que para que lo veas más grandecito la voy a agrandar más la celda ya listo igual sí a ver paréntesis ¿bien? bien si el cargo prueba lógica prueba lógica miren prueba lógica es cuestión de jugar nomás de verlos lo que hice ¿no? la fórmula igual cargo D6 si la prueba lógica es igual ¿a qué? entre comillas ponemos obrero profeo puedo seleccionar acá un obrero y lo pongo fijar también pero voy a poner entre comillas para que pueda para que sepas bien de lo que estoy haciendo obrero ¿ya? cierro comillas si en esta celda dice obrero punto y coma ¿qué va a tener? va a tener una bonificación de 50 soles ajá 50 soles si no no va a tener nada por eso bien claro dice arriba acá dice la función si si el cargo dice obrero va a tener 50 soles si no no va a tener nada ajá así se saca la bonificación dependiendo del cargo chicos entonces ahora le damos enter y ya está ¿sí? dime ¿puedo repetir? sí sí no te preocupes no te preocupes ya vamos a hacer la función si ¿qué es lo que quiero decir? aquí me está diciendo por ejemplo en mi base de datos me dice si es obrero va a tener una bonificación de 50 soles o si significa otro cargo no va a tener bonificación para los que son técnicos van a tener un descuento del 10% para los que son técnicos van a tener un descuento del 10% otros cargos no van a tener descuento ajá esta es la indicación te pongo acá igual sí ¿por qué la función sí? es una función lógica y además arriba también te estoy diciendo que vamos a utilizar la función sí te pongo acá si el cargo si el cargo si en esta celda de aquí dice obrero obrero cierro comillas ¿por qué entre comillas? porque es texto cierro comillas porque es texto ponemos entre comillas obrero recuerdan entre comillas se pone texto cuando es aproximado si es igual a obrero punto y coma ¿qué tendrá? tendrá 50 soles ponemos 50 soles o si no nada no va a tener nada si es si es si en esa celda del cargo dice obrero le va a dar 50 soles si no no le va a dar nada ¿está bien? ahora le damos enter ya está cero ¿ven? ahí está la fórmula chicos a ver ya ahora le damos enter ya lo tenemos despliego ya está ¿ven? todos los que son obreros solamente van a tener 50 soles profesor supongamos esta secretaria era un obrero oculto pongo O obrero ¿ves? ya está 50 soles basta que acá digo obrero ya te va a dar 50 soles ¿me dejo entender? solamente los que son obreros van a tener una modificación de 50 soles ¿ok? listo ya está el primero ya está el primero ¿plegamos? ¿sí? ¿no se podría fijar la tabla? ¿o sea como como antes? ¿como este 4? ¿no? ah también sí, sí mira esta es otra forma a ver voy a poner acá ya está ponemos acá miren igual sí abro paréntesis la tabla o el dato nada más pongo si el cargo es igual le digo por ejemplo a los obreros puedo fijar este o puedo fijar este es igual por ejemplo yo fijo esto quiero que me digan todo lo que son iguales a este le pongo F4 como dice su compañera si es igual a esa celda porque está fijo ¿sí? que tendrá 50 soles si no no tendrá nada ¿está bien? ¿ves? sale cero ¿por qué? porque no es no es igual a esta celda ¿ven? así como su compañerita preguntó igual yo despliego me va a salir ¿ven? 50, 50, 50 solamente los que son obreros ¿te das cuenta? ¿por qué? ah porque lo he fijado estaba haciendo hice con el texto digitado hace un rato para que entiendan bien la función sí luego también como dice su compañera pueden seleccionar cuando tenga más cancha y ponerle F4 y fijarlo ¿no? nada más nada más esas dos formas lo pueden hacer ahora el descuento ¿cómo hago para sacar el descuento? para sacar el descuento vamos a sacar el descuento me está diciendo que son técnicos del 10% le pongo acá igual sí abro paréntesis prueba lógica si el cargo si el cargo es igual profe ¿puedo fijarlo? ¿puedo ponerlo entre comillas? claro puedes fijarlo seleccionó es igual a esta celda si es igual a esta celda le ponemos F4 ¿no? o también si deseas puedes hacerlo de esta forma también si es igual a técnico si es igual a técnico ¿no? es igual a técnico entre comillas o también puedes hacerlo seleccionando si quieres obviar al escribir esta celda cualquier técnico ¿sí? ponerle F4 ¿no? si esta es igual a esa celda a técnico ¿qué será? su descuento será del 10% monto o cantidad por el porcentaje el sueldo por digitamos 10% si no no tendrá ningún descuento ¿por qué él ha multiplicado el sueldo por el 10%? porque monto o cantidad por el porcentaje me va a sacar el 10% del sueldo si es que es técnico si no nada ahí está ahí está la fórmula chicos ahora le damos enter y ya está ya me salió ¿ven? ya está ahí pueden ver la fórmula para que terminen de copiar ¿listo? a ver chicos ya está ya está empleé ya lo tenemos chicos ¿ven? ¿salió? sí profesor solamente hay uno que es técnico ¿ven? ya lo tengo de esta forma estamos viendo la función si para ya arrancar con fuerza en la otra práctica ¿ok? ahora aquí me dice muy bien la indicación hay que darle formato monetario les dije cuando no tengas no tenga la orden de poner yen o dólar es soles entonces tienes que darle formato en soles utilizar la función si para llenar la celda y bueno ya lo llenamos ahora solamente le dan formato de moneda así como estoy haciendo ahora yo ¿no? y también le van a hacer un formato de tabla ¿cómo es eso? o sea selecciona la tablita selecciona la tablita y va en donde dice da formato como tabla da formato como tabla claro medio oscuro ¿recuerdan? ustedes escogen y dice ¿la tabla tiene encabezado? sí tiene encabezado empleado cargo monificación y descuento acepto y ya está ¿ven? nada más así queda la función sí esta práctica y estas dos de acá profesor simplemente seleccionamos presionamos la tecla control así miren disculpen ya seleccionó cuando seleccionó y le dio el formato apareció una ventana que decía dar formato como tabla lo dejamos así como ponen el código igual dólar mira así seleccionó la tablita ¿sí? y me voy acá da formato perdón da formato como tabla ¿no? escoge cualquier formato que tú desees y te va a aparecer lo siguiente te sale este letrero ¿no? sí ya en ese letrerito en ese en ese aviso tú le vas a dar a aceptar la tabla tiene encabezado si no tiene check dale check y dale a aceptar automáticamente ya te va a crear el formato ¿te creó? sí 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 me he creado sí me he creado chévere chévere pero el formato no incluye la parte que dice cargo bonificación ah lo de abajo no lo de abajo no lo de abajo vamos a darle otro tipo de formato seleccionamos acá con la cruz clara presiono la tecla control selecciono el otro cargo ¿no? el descuento y la bonificación los dos cuadritos lo he seleccionado le voy a dar clic derecho clic derecho formato de celdas ajá clic derecho formato de celdas clic derecho formato de celdas y aquí le vamos a poner el número vamos a ponerle el número no, no, no a ver formato de celdas y vamos a ir a bordes aparece el número por defecto vamos a ir a bordes donde dice bordes y vamos a coger a cada uno en el contorno puedes coger un color profesor puedes coger cualquier color que tú desees si lo que gustes ¿si? y en el interior también puedes darle cualquier tipo que tú quieras ¿ves? ya está aceptaria ya está aceptar nada más nada más ¿ve? y ya está entonces queda bonito el cuadro y con sus datos abajo ¿no? la indicación eso sería para acá para el siguiente Excel INT.2 vamos a empezar acá primero que todo el pago por hora ¿cómo está ubicado el pago por hora? el pago por hora está ubicado verticalmente para buscar datos aquí vamos a hacer todas las fórmulas que hemos usado que hemos estado aprendiendo ¿ya? para buscar datos verticalmente usamos la función buscar web profesor puede rebobinar ¿qué vamos a hacer aquí? esta es una planilla de suelos chicos con estos datos con estos datos y esta base de datos que tengo acá de cuánto se le paga la hora a cada gerente contador secretario oficinista vamos a llenar esta tablita y después vamos a hacer acá vamos a presionar un botón y nos va a dar la información de toda la tabla que está aquí en esto en este cuadrito ¿ve? vamos a vamos a sin programar vamos a darle otro tipo de formato a la tabla que con botones te va a dar la información entonces ah pero eso sí porque a mí se me hace tedioso un poco programar porque no sé el VA de Visual Basic no no hay problema con eso acá lo vamos a aprender ¿ok? miren pago por hora el pago por hora se encuentra ubicado verticalmente como pueden observar cada nombre del cargo tiene un código también empleado PP01 ¿no? voy acá igual buscar V ¿por qué buscar V? porque los datos están ubicados verticalmente verticalmente seleccionando igual buscar V ¿listo? ahora paréntesis ya lo tenemos profesor a ver igual buscar V abro paréntesis ¿listo? valor buscado ¿cuál sería? el valor buscado sería el cargo el valor buscado sería el cargo el valor buscado sería el cargo ¿sí? el valor buscado sería el cargo ¿está bien? punto y coma o coma como esté configurado el ordenador lo que diga tu sintaxis ¿ya? punto y coma o coma ahora dice matriz tabla matriz a buscar seleccionamos la tablita toda la tablita profe toda la tablita seleccionamos toda la tablita toda la tablita y le ponemos F4 vamos a seleccionar acá ese me fue el mouse disculpen buscar V seleccionamos la tablita ¿está bien? ¿y qué ponemos ahí profesor? F4 F4 para fijarlo listo F4 estamos fijando la tablita esto viene a ser un tipo de celda absoluta ¿por qué? porque estoy fijando columna y fila a la vez ¿ok? fijamos la tablita listo punto y coma ahora dice indicador de columnas ¿en cuántas columnas va a buscar para el cargo? para el pago por hora ¿por qué es pago por hora? 1 2 1 2 1 2 de izquierda a derecha se cuenta 1 2 por favor no se deben olvidar 2 punto y coma ahora me dice coincidencia aproximada o exacta es exacta chicos ¿por qué? va a buscar con este gerente a este gerente va a buscar con este contador con este contador va a buscar con la secretaria secretaria me dejo entender entonces pones falso o cero que es lo mismo falso o cero que es lo mismo falso o cero que es lo mismo que viene a ser una coincidencia exacta recuerden cuando hay coincidencia exacta se pone falso o cero ¿ven? coincidencia exacta se pone falso o cero o verdadero o uno cuando es aproximada ¿ok? listo ya está ya tengo el pago por hora 30 el pago por hora ¿no? listo profe ya tenemos a ver vamos a ver gerente 30 secretaria 10 a ver gerente 30 secretaria 10 ¿te das cuenta? sí profe está mandando toda la información exacto contador 20 a ver contador acá contador 20 contador contador 20 ¿ven? sí profe hasta ahí estamos bien ahora voy a checar un poquito ya remuneración básica ¿cómo hago para sacar remuneración básica? si ya tengo el pago por hora y tengo las horas trabajadas ¿qué hago? ah fácil me profe multiplico nomás claro igual horas trabajadas por pago por hora o puede ser al revés profe claro el orden de los comandos no altera el producto multiplicamos y ya está ¿no? horas trabajadas por asterisco pago por hora horas trabajadas por asterisco pago por hora ¿está bien? listo profe a ver a ver si estamos grabando me había asustado profesor hay que fijar algo no porque los dos están paralelos en fila este multiplicado como este cuando yo despliegue 160 multiplicado 30 182 por 10 182 por 20 160 por 30 mejor entenderlo los dos están paralelos en fila ya está ¿ves? ya está listo chicos ya tengo la remuneración básica pero ¿es soles? claro que son soles después le vamos a poner sistema monetario tranquilo no se preocupen ahorita ¿ya? ya está si quieren ponerle una vez vamos a ponerle ¿ya? va a estar tranquilo ahora dice bonificación por hijo por cada hijo que tengas te van a dar una bonificación de 30 soles ¿ah? ¿dónde está el número de hijos? está acá como te está diciendo que eso te va a dar la bonificación pones igual número de hijos número de hijos por ponemos 30 número de hijos por y escribimos 30 ¿qué es eso? bonificación por hijo o sea si yo tengo 3 hijos por 30 90 si no tengo hijos todo número multiplicado por nada ¿me da? nada como en este caso hay 0 ahí ¿no? ya está ahí está la fórmula igual selección número de hijos por asterisco y dígito 30 dígito 30 ya está ¿30 se puede fijar? no no, no, no el 30 no se puede fijar porque está con texto mira bonificación por hijo 30 soles como está por texto no lo puedo fijar no lo va a mandar como numérico lo va a mandar como texto en este caso tienes que digitarlo ¿está bien? ¿sí? sí, gracias ya señorita no hay problema muy bien ahora total ingreso ¿cómo valía para sacar total ingreso? total ingreso sería remuneración básica más bonificación por hijo total ingreso esto es sin descuento los dos seleccionamos una celda más le damos autosuma y de ahí despleas ¿no? ya está profe listo ya está ya está tengo el total ingreso ya está profe tengo el total ingreso aquí también profesor le puedo poner este soles claro por eso le seleccionamos para que no haya problemas ya está adelanto el 20% profe dice total ingreso descuento perdón los descuentos el adelanto que recibiste el 20% o si eres SNP o si eres AFP ahora que se está hablando que se puede sacar bien vamos a ver acá entonces el descuento el descuento me está diciendo del 20% descuento de qué de remuneración básica o total ingreso de dónde sacaremos el descuento el descuento se saca de remuneración básica siempre es de remuneración básica está bien le ponemos igual en el total de ingresos cómo hice para sacar 5.550 sumé remuneración básica más bonificación por hijo así mira espérate voy a borrar esto ya seleccioné acá remuneración básica con la cruz clara una celda más fui acá a la función y le puse suma ajá y ya tengo total ingreso ajá ahora despliego voy a bajar el tamañito no me sale no te sale ay mira otra vez el paso selecciona selecciona 5.460 ¿no? eso sí te sale más los 90 selecciona los dos con la cruz clara una celda más una celda más te vas acá y le pones suma ¿salió? ay ya era era seleccionar el el 5.460 ¿no? claro más bonificación por hijo una celda más ajá una celda más para que te dé el total y te vas a ajá ¿salió? sí ya salió gracias ya chévere no te preocupes ya ahora sí le damos le damos tamañito para que se pueda visualizar acá también le voy a salgar en dos voles ya está adelanto del 20% y se los descuentos adelanto del 20% adelanto de que siempre tienen que hacer la remuneración básica no de total ingreso porque las bonificaciones no están adjuntes al descuento ponemos acá igual remuneración básica monto de cantidad por el porcentaje para saber el 20% de 5.460 multiplicamos por digitamos el 20% así monto de cantidad por porcentaje matemática básica chicos lo que aprendimos en primaria toda nuestra matemática básica ¿eh? monto de cantidad por el porcentaje en este caso lo estoy digitando ¿ya? vamos acá le damos enter ya está ahí está chicos la fórmula remuneración básica ¿no? monto de cantidad por el porcentaje la orden del 20% ahora despliego y ya está ya está listo el otro SNP y AFP en SNP ¿cómo hago para sacar SNP chicos? fácil aquí tengo la pensión acá me hice SNP y AFP entonces ¿qué función utilizo acá profesor? la función sí ¿cómo es la función sí? ahorita te voy a explicar un ratito pongo acá igual sí abro paréntesis igual sí listo abro paréntesis prueba lógica me hice si la pensión si la pensión mira si la pensión es igual abro comillas pongo SNP por eso puedo seleccionar SNP y fijar también pero vamos a digitarlo para que puedas visualizar qué es lo que estoy haciendo ¿ya? ya cuando sea más cancha tenga más cancha se le ciena si le pones F4 ya listo entonces tenemos acá si la pensión es igual a SNP entre comillas punto y coma ¿cuánto tendrá? 13% de descuento profe 13% por remuneración básica 13% del descuento de remuneración básica ¿está bien? de remuneración básica monto cantidad por el porcentaje ¿no? de ahí voy a sacar el 13% si no no va a tener nada si esta celda de la pensión que es igual a SNP va a tener el 13% de descuento si no sirvo nada ¿ok? nada ahora le doy enter y el primero me va a salir que si tiene descuento porque es SNP mira pueden observarlo acá es SNP ¿cierto? ¿sí o no? bien profe listo ahora desplegamos hay algunos que va a salir cero ¿por qué? porque son AFP pues ¿ven? ahora ¿cómo hago para el AFP? lo mismo chicos lo mismo ¿cómo es eso? así igual si abro paréntesis y digo si la pensión es igual abro comillas a AFP cero comillas punto y coma pero eso puedo seleccionar un AFP y ponerle F4 también yo estoy haciendo así para que me entiendan bien que estoy seleccionando si la pensión es igual a AFP ¿cuánto tendrá? el 15% 15% por el por remuneración básica de aquí vas a sacar el 15% del AFP de tu remuneración básica si no nada ¿qué significa eso profesor? si la pensión es igual a AFP va a tener el 15% de descuento si no no va a tener nada ¿está bien? estamos bien listo le damos enter ya está ¿por qué salió 0 por eso? ¿por qué salió 0? ¿por qué este es AFP? mira esta vez este es SNP y este es AFP 720 justo donde hay valor acá aquí me sale 0 ¿por qué? porque ya es SNP ¿me dejo entender? ¿qué es lo que está haciendo la función sí? está diciendo todas las celdas que solamente son AFP mira acá va a pintar las que son AFP va a tener el descuento ¿ves? todas las que son AFP tienen el descuento 1 2 3 ¿ves? AFP AFP ¿te das cuenta? ah sí profe chévere claro pues así es igual en SNP le selecciono acá le vamos a dar a ver le voy a bajar el tamañito para que entre ya está voy a ponerle por mientras sistema monetario de una vez ya está por eso ¿por qué sale así? porque no entra en el espacio como estamos estoy agrandando para que se pueda visualizar la pantalla es por eso nomás cuando sale Michimichi solamente agranda la pantalla agranda la celda ¿ya? total de descuento el total de descuento sería adelanto más SNP más AFP sería los 3 1 2 3 una celda más vuelvo a repetir selecciono desde 1092 1 2 3 y una celda más y le damos auto suma ven solito se llenó la tabla solito se llenó la tabla sí profe se llenó solito y aquí ya se suma todo ¿no? ¿ves? ya está ya tengo el total ahora me dice a ver a ver a ver ya el total ¿cómo sería el total? mira tú ibas a ganar 5.550 menos el descuento mira cuánto te están descontando 1.801.80 volvemos acá igual lo que ibas a ganar que era tu total ingreso ¿sí? menos el total de descuento así se saca el cálculo exacto el total ingreso ahora sí no remuneración básica sino el total ingreso menos lo que te han sacado de todo tu remuneración básica y ya está ya está tiene que salir igual chicos no puede salir distinto tiene que salir Momonto por favor y ya está ¿ven? ya salió todo ¿da cuenta? ya salió todo ¿ven? bien chicos entonces hasta aquí nos vamos a quedar para poder hacer ya miren solito se ha llenado acá la planilla de suelos ¿ven? ahora la otra clase vamos a hacer los botones de activación en este cuadrito y también para sacar este cuántos gerentes tengo en mi cargo en la empresa cuántos contadores tengo cuánto les pago a todos los gerentes las sumo o sea el informe el informe de todo de toda este la hojita que tenemos la hojita que tenemos así que tenemos la hojita